¿Qué más? Te doy la bienvenida a Español Cotidiano, un podcast donde encontrarás conversaciones sobre temas variados y con un plus al final de cada episodio que te ayudará a practicar tu comprensión. ¿Empezamos? Buenos días, mi gente. ¿Cómo les va? Estaba intentando pensar en qué iba a hablar sobre el podcast y terminé leyendo un artículo en la BBC Mundo sobre las abejas. Este es un episodio para estudiantes intermedios. Vamos a practicar el pretérito imperfecto e indefinido y pronombres de objeto directo e indirecto. ¿Están preparados? Hace varios meses visité un pueblo en Antioquia que se llama Jardín. Este pueblo tiene fama por ser muy bonito, por tener casas típicas de la región. También es conocido por la belleza de su iglesia y porque se producen postres y dulces muy deliciosos. Además de ser una zona totalmente cafetera, entonces es un buen lugar para las personas que aman el café, como yo. En fin, yo fui a visitar ese lugar no solo en busca del café, porque me encanta, sino en busca de abejas. Allá hay un lugar donde ofrecen un tour para conocer estos increíbles insectos, para poder identificarlos, para quitar el miedo que les tenemos y para conocer su importancia para toda la naturaleza y en especial para los seres humanos. Fue un tour muy bonito empezando por la finca. Esta es muy linda. Tiene cultivos de café y tiene muchas flores. También tiene plantas de banano y es un lugar muy agradable. Ah, y los anfitriones son personas muy chéveres, muy serviciales y te reciben con una tacita de café recién extraído de su capital. Ellos lo tuestan, lo procesan. En fin, es el café más fresco y delicioso que te puedes tomar en jardín. Después del café, te llevan a una pequeña terraza y te muestran unas fotos para saber cuáles son los diferentes tipos de abejas. Aprendes cuál es la reina, cuáles son las obreras, los ánganos y te muestran los diferentes tipos de colmenas, diferentes tipos de flores y te explican las partes del cuerpo de las abejas, donde está la lengua, el estómago y muchas cosas muy interesantes. Luego ellos te dan un traje para que no te piquen las abejas y cuando están todos vestidos, los llevan a ver las colmenas. Una vez allá, ellos usan el humo para hacer que las abejas piensen que están bajo ataque. Cuando esto ocurre, empiezan a succionar toda la miel, como para guardarla en sus cuerpos y poder sobrevivir, si se tienen que ir a otra colmena. Entonces, ellas están muy ocupadas intentando salvar toda la miel, así que por eso ellas no te van a picar, técnicamente. Entonces, cuando hay mucho humo, lo primero que hacen es aletear muy muy fuerte y se escucha el zumbido característico. Esto lo hacen para intentar hacer que el humo salga de su colmena y luego empiezan a sacar las cosas importantes, como la mayor cantidad de miel que puedan necesitar. También revisan a los bebés y se preparan para proteger a la reina. Mientras ellas están en ese ajetreo, el apicultor aprovecha ese momento para sacar solamente algunas secciones de la colmena y esas son las que van a usar para centrifugar y sacar la miel. Ellos te muestran todo el proceso y es muy bonito. Puedes ver a los zánganos. A veces puedes incluso ver que las abejas echan a los zánganos de la colmena porque ya son inútiles y los expulsan y literalmente los cargan fuera de la colmena y los tiran fuera. Así, literal. Increíble. Es muy muy interesante. Ahora bien, en el artículo de la BBC que me inspiró a contar esta historia, ellos estaban diciendo que las abejas son muy inteligentes, más de lo que ellos pensaban. Que hay muchos tipos de abejas, más tipos de abejas que de pájaros y algunas de ellas tienen cerebros muy grandes en proporción a su cuerpo. Ellos decían que estas abejas tenían más plasticidad cerebral porque tenían que lidiar con desafíos de otros tipos. Desafíos que otros tipos de abejas no necesitan cuando están hijos de la ciudad. Las abejas más inteligentes necesitaban tener más habilidades porque estaban en la ciudad y tenían que lidiar con edificios, con humanos, con carros, etcétera. Entonces necesitaban ser más resilientes. Para comprobar esto, los científicos habían escogido alrededor de 10 tipos de abejas diferentes y las empezaron a entrenar haciendo que identificaran dos reservorios con colores diferentes y uno de ellos tenía un líquido dulce. Ellos querían saber si las abejas iban a escoger el reservorio con néctar aunque estuviera vacío, solo basándose en el color y efectivamente las abejas más inteligentes pudieron identificar el color del reservorio con el premio, aunque este estuviera vacío. Así es como ellos se dieron cuenta que estas abejas eran técnicamente más inteligentes que las demás. Muy bien, ahora vamos a practicar. Entonces toma un papel y lápiz y vas a crear un mapa conceptual o un esquema con las ideas principales que entendiste de esta historia y luego basado en esas ideas crea un texto argumentativo y describe tus opiniones sobre las abejas, el turismo de abejas y la educación de las personas sobre estos insectos y compártelo en nuestra página de facebook. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Por cierto les voy a dejar la información de este lugar que hace el tour de las abejas por si están visitando Medellín. Pueden pasarse por Jardín y hacer este tour. También tienen un tour del café. Este episodio no es patrocinado por ellos. ¡Nos vemos!